En Baja California siguen las pre-campañas por las elecciones a la gobernatura en el 2013. El que se mueve sí sale en la foto y las pre-campañas comienzan a tomar fuerza, pero mientras algunos grupos declaran su apoyo en favor de diversos aspirantes, la dirigencia del PRI llama a no desbocarse. Los tiempos del PRI los establece el PRI y ya hemos dejado muy claro cuál es la etapa que es la que estamos ahorita nosotros transitando, que es lo de la plataforma, pero también reconocemos que ya está muy próximo la definición para nuestro método y también para emitir una convocatoria para elegir candidatos. Corresponderá en primera instancia a los PRIistas decidir quién es su candidato, no nada más la exhortación a los aspirantes a motivarlos a participar, sino una vez que participen, pues va a corresponder a la base de PRIista a definir quiénes son sus abanderados. Nosotros en el tema de coalición ya tenemos una autorización por la Comisión Política Permanente para ir explorando escenarios con distintas fuerzas políticas. Mientras organizaciones y partidos manifestaron su apoyo a precandidatos como Fernando Castro Trenti, nace el grupo VIP PRI, el cual apuesta a favor de otro gallo fuerte a la gubernatura por el tricolio. Del ingeniero Jorge Han, y estamos de igual forma como él mismo lo ha señalado, esperando instrucciones, nosotros somos muy respetuosos de los tiempos y queremos que en su momento, pues si él es el afortunado, pues apoyarlo con todo. El plan empresarial que pide mesura en el manejo de la economía también busca participar en los comicios, promoviéndose en carteleras y participando en diversos foros. Las condiciones económicas en las que nos movemos no las definimos nosotros, pues ojalá y el sector empresarial de Baja California digera cuáles son las condiciones, sino las define el entorno económico en el que nos desenvolvemos. Nos encontramos con una economía sana, con un país que no está pasando de un sexenio a otro con la devaluación. Encontramos que México, leía yo ayer en una revista que se llama El Economista, que las perspectivas económicas de México están fantásticas, muy bien. Empresarios como Ascan Luterot y José Galicot aplauden la participación de los hombres de negocios que como Gastón Luque ni el propio Mario Escobedo, buscan una posición electoral. Pues me parece excelente, me parece excelente, y no solo de empresarios, sino de ciudadanos de cualquier sector de la sociedad, ¿no? Profesionistas, empresarios, maestros, artistas, ¿verdad? Que decidan ser más partícipes en la política de la comunidad y en la administración pública. Eso va a hacer que tengamos una mejor sociedad y que suba nuestra calidad de vida. Entonces, Francisco Vega también está, parece interesado, ¿verdad? Y muchos otros. Con Juan Arturo Salinas, UNIG Radio Informa.